¿Ese es delfín? ¿Ese es chiquito? ¿Ese es delfín? No, ese es allí. No está muy grande. No, es allí. ¿Ese es delfín? No, no quiero. ¿Ese es delfín? Sí. ¿Ese es delfín? Esa es delfín. 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 Quiero que salga bonita. Sal, andale. Es delfín. Es delfín. A ver quién toma la mejor foto. No es foto, yo traigo video. No, saca foto. Yo haciendo video, yo haciendo video. ¡Sí! ¡Mira! Esto me va a espantar. Esto me tapó la lancha. Bueno, también anda un delfíncito por ahí, ¿eh? Sí. Aquí viene, aquí viene, vete para allá. Aquí viene, viene, viene. ¿Por qué no? Porque me da miedo. Ay, tía. Mira la cola, la cola. Mira, 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 mira. Espérate, ahí viene. No vengas. ¿Por qué no? Porque me da susto. Ay, qué... Es delfín. Ay, mira. Ya no lo podemos mover. Mira, esta está chiquita. Es delfín. Y aquí viene, mirala. Porque aquí viene, ¿ya la viste? ¿Dónde? Esta. Aquí, Kiki. Esta. Es delfín. Aquí está, mira, aquí la tienes. Ya no olvido yo, hija. Tómala aquí. A ver, niña. Ay, ay, ay. No pasa nada, tía. Porque aquí está. Mira, me mata. Ay, mira, mira. Ay, mira, mira. Dios, es hermoso. Se metió abajo del barco. No, 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 aquí está. No, no, ahí está. Mira, qué rosa. Ay. Ay, qué bonito. 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 2, 3, 2. Ya se están oyendo! ... ... ... ... ... ... ... ... Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¡Pero cuento un poco de agua! ¡Pues! ¡Sopalco un poquito! ¿Sí? ¡Pero puedo tomar la fuerza para... ¡Ah! 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 ¡Estoy muy rato! ¡No! 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 Si alguien te pregunta a qué hora vamos a finalizar, vamos a un mes. ¡Ay, qué belleza! Casi se quedó bien. 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 Ya no salí